Escuche y medita el Evangelio diario por Semanario. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y quisiéramos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, «Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Segundo Domingo de Cuaresma Una experiencia transformadora La liturgia de este domingo está iluminada por los resplandores de la transfiguración del Señor, preludio de su resurrección y garantía de la nuestra. La cuaresma ha de ser para todos nosotros un tiempo especial de gracia, un tiempo que nos conduzca a ser más generosos y esforzados. Dejemos que Cristo esté presente en nuestra vida para que, ya desde ahora, nos transforme en ciudadanos del cielo.